¡Alegría! ¡No te quedes sin bailar! ¡Alegría! ¡No te quedes sin bailar! ¡No te quedes sin bailar! ¡Echupla doble! ¡No te quedes sin bailar! ¡Dile que no! ¡No te quedes! ¡Si no vas a bailar! ¡Entonces pa' que viene a la fiesta! ¡Está bien! ¡Compierta la melodía! ¡Mañana será otro día!